El impacto en la economía de los seiveños es cada vez mayor. Ahora las medidas de recuperación de mora por parte de la empresa nacional de energía eléctrica ahoga a los pequeños abonados que deben pagar el total de lo adeudado si deben dos meses de servicio de energía eléctrica. En tanto, muchos altos consumidores, entes gubernamentales, adeudan millones a la estatal. Instrucciones necesarias para poder hacer una recuperación efectiva de los valores que refiere al consumo de facturas de energía eléctrica. Hace dos semanas recibimos instrucciones en el cual ya no podemos hacer la transacción que normalmente se hacía, como el cliente podía acumular dos meses de facturación y solo pagar uno, hoy se le está pidiendo a nuestra población que tiene que pagar el mes que se le venció y el otro mes que tiene vencido, si lo tiene vencido tiene que pagarlo, si no pues tiene que pagarlo en forma actual. El propósito, ya miran así en palabras más claras, es hacer que nuestra población se acostumbre a pagar su energía mes a mes, ya que la empresa tiene costos fijos mensuales y la única manera de poder salir adelante con su forma de recuperación es a través de recuperar los valores. Además, pueden ir al departamento de negociación de la deuda y hacer arreglo de pago y con ello ayudar a normalizar el costo por el consumo de energía. Hay una modalidad en la cual se está haciendo de que si tiene su factura de más de dos meses vencidos pues se le está haciendo unos arreglos de pago hasta 10.000 empiras con unos plazos no mayores de seis meses. Los detalles de acuerdo a las circunstancias de cada cliente pues tiene que venir a lo que es negociación de la deuda para que pudieran hacer un contrato de pago y poder hacer efectiva su normalización de la facturación de consumo de energía que se está haciendo mes a mes. Ustedes podrán observar, ya mira que hemos estado haciendo bastante hincapié en los últimos meses, en los últimos años en el cual está recuperando la mora, estar trabajando en los diferentes aspectos. También se ha presentado alternativas que durante estas semanas se podrá hacer el pago de un mes y dejar el otro pendiente mientras se socializa la medida de pagar el total de la deuda. La semana pasada nosotros recibimos la notificación de Teucidalpa que ya no se podían hacer las autorizaciones, los abonados de la empresa nacional de energía eléctrica que tenían dos meses acumulados en su pago y que comúnmente nosotros veníamos actualizando para que pagaran uno, Dieron la notificación de Teucidalpa que ya no se podía hacer ese tipo de actualización, pero a través de SEMEN que está acá nosotros hemos logrado también para poder socializar y que la gente ya se va poniendo al día dos o tres semanas para poder socializar el proyecto entonces se les está actualizando la gente que debe dos meses que vengan para poder actualizar uno. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Efraín Guerrero.